Gran sorteo popular solidario con comprobación computarizada en el Cantón, Palestina, organizado por el señor Alberto Magallanes. Total en premios a jugarse en efectivo, 145 mil dólares en efectivo. Primer juego, primer premio, 17 mil dólares. Segundo premio, 200 dólares. Segundo juego, primer premio, 12 mil dólares. Segundo premio, 200 dólares. Tercer juego, primer premio, 11 mil dólares. Segundo premio, 200 dólares. Cuarto juego, primer premio, 11 mil dólares. Segundo premio, 200 dólares. Quinto juego, primer premio, 18 mil dólares. Segundo premio, 200 dólares. Sexto juego, primer premio, 50 mil dólares. Segundo premio, 3 mil dólares. Valor de la tabla, 10 dólares. Además, habrán tres juegos adicionales. Primer juego adicional, primer premio, 5 mil dólares. Segundo premio, mil dólares. Segundo juego, primer premio, 8 mil dólares. Segundo premio, mil dólares. Valor de la tabla, 5 dólares. Segundo juego adicional, primer premio, 3 mil dólares. Segundo premio, mil dólares. Valor de la tabla, 2 dólares con 50 centavos. Tercer juego adicional, primer premio, 2 mil 500 dólares. Segundo premio, 500 dólares. Valor de la tabla, un dólar. Haciendo un gran total de... ¡145 mil dólares en efectivo! Fecha, domingo 1 de diciembre del 2019. Hora, 11 de la mañana. En el Cantón Palestina. Local, al lado de la planta eléctrica vía Vinces. Haga sus pedidos al señor, Alberto Magallanes. Al celular, 0997-476-483. Y en el Cantón Palestina. En el depósito de colas y cervezas Magallanes. Frente al Parque de la Madre. Nota, no habrá venta de bebidas alcohólicas. No se olvide, este domingo 1 de diciembre. Nadie se puede quedar en casa. Todos los caminos conducen al Cantón Palestina. ¡Te esperamos!